Que me fije, que ponga la plata para protección, porque si no iban a seguir. Me llamaron a casa y me dicen a algunos vecinos que venga urgente, que pasaron unos chicos, gente, tiraron un tiro al supermercado, como se ve. Eso no dijeron la policía. Tiene que haber un muerto para que te pongan un patrullero y uno o dos días. Sí le han mandado mensaje al dueño que por seguridad teníamos que pagar una suma de dinero importante. Bueno, vuelve a pasar, nos vuelve a pasar en la ciudad de Rosario, nunca dejó de pasar. El tema es como que sube y aparecen más, parecen las quemas de los pastizales. Y ahora vuelve una ola de balaceras con extorsiones. Sí, o por lo menos que toman relevancia pública, sobre todo en los últimos días. Vamos a comenzar con la carnicería de Formosa al 70. Esto pasó el 10 de julio, ¿lo recuerdan? Disparos en el frente, el carnicero que dice, me balearon el negocio y me están pidiendo dinero por protección. Claro. Y es el mismo relato que vamos a escuchar y que de hecho escuchábamos en el resumen de recién. Y esa es la extorsión. El 11, Urquiza, al 5.940. En algunos de estos lugares, al menos en dos, balearon los comercios y la casa particular del dueño del comercio. O sea que hay un dato detrás, una investigación por parte de esta banda de saber que el comerciante vive en un lugar, sé dónde vivís y sé dónde trabajás. El 10 de julio, el 11 de julio, el 12 de julio, aquí en este lugar, en Cabasa y Casiano Casas. Cabasa al 1700, también un autoservicio baleado. De la misma manera, la misma forma, la misma mecánica, balean el frente y además extorsionan o con llamados o con mensajes pidiendo dinero. Acá les mandaron a los teléfonos celulares que le pedían dinero. Acá mandaron a los teléfonos celulares, consiguieron los teléfonos celulares y les mandaron que si no les daban dinero, un mes llevó de extorsión hasta que llegaron los tiros directamente. 10 de julio, 11 de julio, 12 de julio, 13 de julio.